Bueno, pues aquí me tienen, invadiendo este espacio que normalmente conducen Esperanza Aguirre y Guadalupe Sánchez, pero bueno, yo creo que hoy era un día especial y me vais a permitir que me cuele aquí como cupa, ¿eh? Porque creo que... Te has sentido liberal a esto. Con la ley de vivienda no tienes problema, en tu casa. Yo creo que hoy era un día muy importante como para que estuviera aquí, sobre todo para preguntaros, para preguntaros sobre todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si os parece, me gustaría empezar por cómo valoráis los resultados electorales del domingo. ¿Qué valoración hacéis de ellos? Bueno, yo no puedo hacer más que una valoración muy positiva. Yo soy un miembro del Partido Popular y creo que el Partido Popular ha obtenido un grandísimo éxito, especialmente en Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida han obtenido la mayoría absoluta. Y es verdad que tanto Gallardón como yo lo habíamos hecho antes, pero no estábamos en el mismo momento. Y luego en el resto de España, pues ha sido impresionante. Valencia, Aragón, la ciudad de Sevilla, la ciudad de Valladolid, las Baleares, que es muy importante, la Rioja, Murcia, en fin, que yo creo que el Partido Popular ha tenido un éxito, pues bueno, muy, muy reseñable. Y yo quiero felicitar, desde luego, a todos los que se han presentado y al presidente Feijó, que lo ha hecho muy bien. Lupe, ¿lo ves todo tan de color azul como Esperanza? A ver, efectivamente España se ha teñido de azul, eso no cabe ninguna duda. Es cierto también que las elecciones de ayer no se celebraron en clave municipal o autonómica, sino en clave plebiscitaria. Ganó el voto antisanchista, arrasó el voto antisanchista. De hecho, la Comunidad de Madrid es la que supo leer eso muy bien, especialmente la presidenta Ayuso, pero también el alcalde Almeida, y son los que han movilizado ese voto del que se han beneficiado también otros presidentes autonómicos. A mí sí que me parece muy importante señalar algo, Álvaro, y es que creo que es la primera vez que la derecha gana unas elecciones, no por el deterioro económico del país, sino por la degradación democrática e institucional. Yo creo que es la primera vez y que uno de los motivos por los que Sánchez ha propiciado este adelanto electoral es porque sabe que se ha batido en ese terreno con Ayuso, en unas autonómicas, y ha perdido, ha vuelto a perder, siempre que se enfrenta con ella pierde, y ahora cree que Feijó es un rival más débil para jugar a ese juego. Además, en un periodo complicado, como es el verano, con media España de vacaciones, con el voto por correo, él cree que una baja participación le hará, si no ganar, por lo menos salvar los muebles y no salir derrotado con el que te vote chapote como consigna. Yo creo que a Ayuso hay que hacerlo en monumento. Hace dos años sacó de la política a Pablo Iglesias, y yo creo que esta vez ha sacado a Pedro Sánchez. Pero bueno, todo eso se verá. Claro, hay que verlo el 23 de julio. A propósito de la degradación institucional, de la que hablaba ahora Lupe, les recomiendo a todos ustedes que se compren el libro que acaba de publicar, que además tiene un nombre muy apropiado, ¿no? Crónica. De la degradación democrática española, donde se hace un repaso tanto al asalto institucional como a la degradación legislativa que se inició con las elecciones a finales de 2019 y en especial con la pandemia como ventana de oportunidad y que nos ha traído hasta aquí. Pero además les recomiendo el artículo que ha escrito Lupe a propósito de las elecciones en The Objective, donde también habla de esta teoría de que efectivamente es la primera vez, ¿no? Como decías, que probablemente una derrota electoral no está directamente vinculada con la economía. Economía, para la derecha. Pero yo intentando ser un poco, en fin, abogado del diablo, Esperanza, ¿tú no crees que con la que ha caído durante estos años, con todo lo que hemos visto, con todo lo que cuenta Lupe en su libro, ¿no crees que el resultado para Sánchez no es del todo tan malo? Porque, a fin de cuentas, el Partido Socialista ha perdido 400.000 votos respecto a la última vez. Y, es más, Podemos ha perdido más votos que el Partido Socialista. En realidad, la victoria del PP o su recuperación de poder territorial se basa en que se ha despeñado toda la izquierda y, fundamentalmente, el aliado de Sánchez. Y, claro, ahora ya no puede sumar en ningún sitio con Podemos. ¿No crees que, en realidad, es un poco, o puede cometer el PP el error de ver esto como una gran victoria cuando, en realidad, exceptuando Madrid y, quizás, un poco Andalucía y Valencia, lo demás está como estaba? Bueno, yo lo que creo es que el Partido Socialista ha legislado al dictado de Podemos y al dictado de los independentistas catalanes y de Bildu, que es el que le escribió a partir de qué fecha había empezado la democracia en España, y eso a los españoles les ha parecido muy mal. Muy mal por parte de Sánchez y, todavía peor, por parte de Podemos, que es el que le daba las ideas. Por lo tanto, los dos han tenido su castigo. Claro que sí. Yo, personalmente, creo que estas leyes que ha hecho Sánchez, la de memoria democrática, la del sí es sí, la de la ley trans, la ley animalista, la ley de vivienda, todo eso son disparates que la gente, yo veo a gente, ayer estuve todo el día en Fuenlabrada siguiendo las elecciones como apoderada en un colegio electoral y había mucha gente, no sé si modesta, pero desde luego de clase media y no alta, que estaban indignados con el asunto de que el Ocupa tiene más derechos que el propietario, precisamente ellos, o sea, que no son, como dicen ellos, los grandes propietarios, ¿no? Es que es la gente que, por lo que sea, tiene ese piso creado de sus padres y les sirve para completar su pensión, el alquilarlo, pero si resulta que lo ocupa o el inquilino que no paga tiene más derechos que él, pues no lo pueden comprender. Claro. Lupe, ¿cómo ves lo que comentaba yo antes de que, a lo mejor, la victoria del PP no es tan rotunda? Se debe, más que nada, a la desaparición de Ciudadanos y de Podemos, ¿no? Bueno, es que, como he apuntado al principio, se ha derrotado al sanchismo, y el sanchismo no es solo Pedro Sánchez, no solo es socialismo, es el gobierno de coalición, es el Frankenstein, es decir, es el PSOE y sus socios Podemos y también, ¿por qué no?, los nacionalistas que le apoyan desde fuera en el gobierno, aunque sí que es cierto que con matices por el tema de Bildu, que sí que ha sacado un resultado extraordinario en el país vasco, pero bueno, es lo que tiene que te legitime, nada menos que el Partido Socialista, que se supone que es el abanderado de la izquierda. Entonces, la gente ha votado antisanchista, es verdad que el PSOE tiene una base electoral mucho más sólida que la de Podemos, y precisamente uno de los motivos por los que Sánchez ha adelantado la convocatoria electoral a julio, además del tema del verano, de la desmovilización, de que la gente estará harta de tanta campaña electoral, después de una propaganda de altísima intensidad que vamos a tener todas estas semanas, es también que él no quiere darle tiempo a la izquierda a rearmarse tras la marca blanca, el chavismo de Hacendado que es Sumar, de Yolanda Díaz. Él quiere pillarlos un poquito en los arranques, sin darle tiempo a visibilizarse y a sentarse territorialmente, que es algo que sí que podrían hacer de aquí a diciembre. Oye, pero... No parece ser, perdón, que Sumar se ha unido a Podemos. Bueno, están negociando. Están en ellos. Ah, están en ellos, bueno, acabarán uniéndose. Ayer la papeleta era Izquierda Unida-Podemos, o sea que ahora ya serían los tres. Pero sobre lo que has dicho de Bildu, a mí es que me ha impresionado mucho un estudio que se ha hecho, creo que en el CEU, en el que dice que es que han tenido que salir del País Vasco 185.000 personas. Y decía María San Gil que eso es el equivalente a que desapareciera la ciudad de San Sebastián en un bombardeo. Es que es una barbaridad, pero como eso ocurrió hace 30 años, ni los hijos ni los nietos de esos que se tuvieron que ir, porque eso sí que es un exilio forzoso, están allí. Y por lo tanto los que se quedaron... Están ganando las elecciones. Claro, claro. Que es Bildu el único de Frankenstein que sobrevive mejor que antes. Es decir, han bajado todos. Ha bajado Esquerra, Compromís, Podemos... Menos Bildu. Menos Bildu. Claro. Que está más fuerte que nunca. En Navarra y en el País Vasco. Bueno, y ha ganado en Vitoria. Sí. Pero como en Vitoria, que tenían lo de... Álava, ¿cómo se llamaba? En Vitoria siempre había ganado el PP, ¿acuerdas? Y antes había alguien a la derecha del PP, que no me acuerdo cómo se llamaba. Vitoria... Unidad a la VESA. Unidad a la VESA. Exactamente. Claro. Exactamente. Y ahora resulta que gana Bildu. En Vitoria. Sí, sí, es inaudito esto. Es inaudito. Es lo que yo comentaba en aquel artículo que escribí sobre el tema de la ilegalización de Bildu. Y es que nos hemos autoengañado los españoles diciendo que hemos ganado a ETA. Porque ha dejado de derramar sangre. Eso obviamente es un paso hacia la victoria. Pero lo que hicimos realmente fue mirar hacia otro lado mientras ellos cambiaban su estrategia. Vieron que matando no llegaban, así que diseñaron una nueva forma de alcanzar sus objetivos. Y de verdad que lo han tenido a huevo porque han tenido nada menos que al Partido Socialista, como he dicho, legitimando a votar a una lista integrada, ya no solo por personas que miran con agrado al terrorismo, sino por 44 terroristas, siete de ellos con delitos de sangre. Terroristas todos. Sí, sí, todos. Y estos delitos de sangre parece que es que se ha pinchado con una aguja. No, asesinos. Asesinatos. Siete asesinos. Por cierto, el Partido Nacionalista Vasco debería tomar nota de lo que ha pasado. Porque claro, evidentemente, apoyando a Sánchez, al final ha inflado a Bildu y ahora el papelón es descomunal. Como que va a ser Otegi el Endacari. Y tenemos un país sin delito de sedición, con lo cual los independentistas, tanto los catalanes como los vascos y H. Bildu, están más reforzados políticamente que nunca. Menos mal que ha ganado el PP en Melilla. Oye, porque si no, esos se proclamaban marroquíes y a ver quiénes lleva la contraria. Oye, pero lo que es increíble también es, oye, lo mala que ha sido la campaña y la estrategia del Partido Socialista cuando ha puesto todos los huevos en la cesta de Sánchez. Es decir, la campaña la ha llevado él en primera persona. Yo no sé si ha sido decisión suya o aconsejado por alguien, pero ese alguien espero que esté hoy despedido, porque claro, no se puede ser más torpe que un tipo que sabemos que resta más que suma a ponerlo al frente de la calle a una campaña. Él no se auto percibe así. No, pero los hechos demuestran que el único que se ha salvado es el varón que más se ha alejado de Sánchez. Es decir, el varón percibido por la ciudadanía, se ha salvado por los pelos, pero porque es el que ha sido percibido como más antisanchista. O sea, la estrategia de Moncloa, vamos, es para despedirlos a todos. Y eso que tiene mil asesores. Yo estoy con Jiménez Losantos, que dice que ha sido el Franco Camón. Pero es increíble cómo puede errar tanto la estrategia. Estoy impresionado, porque hasta ahora había sido listo. Es decir, yo reconozco que Sánchez ha sido siempre muy audaz, pero evidentemente aquí han afragado. Ahora también ha sido audaz, en mi opinión. Convocando elecciones para... A ver, cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué crees que...? Bueno, pues yo creo que es un símbolo de audacia, porque había gente que estaba pensando que lo que iba a hacer era dimitir. Y convocar unas primarias, como han hecho en Argentina, parece ser que ni siquiera las han hecho físicamente, sino que han hecho una encuesta para que no hubiera enfrentamientos entre personas del mismo partido y el largarse. Porque, oye, se supone que tiene suficientes medios de vida fuera para irse. No, pero no se va a alargar, ¿eh? Ya, ya. Es una cuestión de ego. Es una cuestión de ego. Mira, ¿sabéis? ¿Recordáis a Maxi Huerta diciendo que apenas llevaba unas semanas en Moncloa y cuando fue a presentarle la dimisión por el escándalo de que había pletado contra Hacienda? O sea, Sánchez se puso a hablar sobre sí mismo diciendo que... ¿Cómo pasaría la historia? ¿Cómo pasaría la historia? Sí, sí. Si Sánchez dimite después de lo que ha pasado hoy, primero, se va marchándose como un lastre para su partido, se va con la imagen del eslogan de que te vote chapote detrás, se va con la imagen de un señor que ha blanqueado al terrorismo, que ha gobernado con delincuentes sediciosos, que ha sacado a más de mil, bueno, que ha beneficiado a más de mil violadores y sacado a cien agresores sexuales a la calle y que ha gobernado para los ocupas. O sea, imagínate de querer pasar a la historia como un gran presidente a que te acompañen esos San Benito. Bueno, pero... Así que ahora quieres lavar... Él quiere, gane o no gane, gane o no. Quiere intentarlo por última vez, ¿no? Quiere intentar y sobre todo lavar su imagen, es decir, no irse como un grandísimo derrotado. Bueno, pero... Pero no va a pasar como al Partido Socialista en Francia o en otros países. Seguramente el mayor perdedor socialista hasta la fecha en democracia, yo creo que ha sido Sánchez en estas elecciones. Digamos que para... En las pasadas, ya fue. Claro, para... Quizás para que los que nos estén viendo lo entiendan con claridad, porque hoy mucha gente se pregunta, ¿pero por qué adelanta las elecciones? Bueno, porque probablemente es la única manera que tiene, si es que tiene alguna posibilidad, de ganar las elecciones. Es decir, adelantando al máximo, lo que hace es evitar que la hemorragia se prolongue o se agrande, ¿no? Es decir, está intentando el mal menor, pero claro, no sé si va a ser suficiente para salvarse. Porque dada la situación, hombre, es verdad, he visto ya alguna extrapolación de escaños que está diciendo que con la misma votación que ayer, si se reprodujeran los mismos votos el 23 de julio, habría casi mayoría absoluta PP-Vox. ¿Vosotras qué opináis? ¿Que en las elecciones generales el PSOE va a ser más castigado aún o menos? Es decir, ¿cómo hay que interpretar los resultados de ayer del PSOE? ¿El PSOE aguanta porque tiene alcaldes y presidentes autonómicos que tienen mejor imagen? ¿O el PSOE de Sánchez conseguirá mejores resultados que ayer? Yo creo lo primero, no tengo duda, y lo he visto en Fuenlabrada. O sea, la caída va a ser mayor. En Fuenlabrada teníamos una candidata magnífica, bueno, tú la conoces, yo creo, y Noelia, y tuvo muy buen resultado, más que duplicó los votos que tenía, y sin embargo el alcalde del PSOE sacó casi el doble de votos. Y lo mismo ha pasado. Porque está bien considerado. Porque está bien considerado en muchísimas otras poblaciones. Lo que pasa que, claro, entre el PP y Vox hay muchísimas circunscripciones, ya sean comunidades autónomas o provincias o ayuntamientos, donde han sumado más que el PSOE. Yo creo que va a perder más votos, Sánchez. ¿Tú también estás de acuerdo? Yo creo que si la participación se mantiene y no cae mucho por las fechas que son... Va a caer, porque el 23 de julio hay muchos que están fuera. Yo, por ejemplo, que me va a costar un trabajo espantoso... Vamos a ver cómo va el voto por correo, que por cierto no da tiempo a reformar la LORIC para el tema de mostrar el DNI a la hora de encestar el voto. Bueno, pero yo creo que hay que hacer una instrucción a correo. Vamos a ver lo que hace la Junta Electoral Central. Es que la Junta Electoral esta, bueno, no sé, a mí me parece que ha estado muy blando. Yo creo que los datos demuestran, los datos de ayer, quiero decir, que en España es muy difícil que se manipule el resultado de unas elecciones. Tú misma fuiste ayer interventora. Es decir, yo creo que la limpieza del sistema es evidente. En Melilla, que Guadalupe escribió en su artículo que habían votado la última vez 35.000, ¿no? 34.000 personas. 34.000. Y había 11.000 que habían pedido el voto por correo. Sí, sí, correcto. Ahí ha pasado la corona. Y habían asaltado los carteros. Yo estoy de acuerdo contigo... Y venían votos de Melilla desde Barcelona. Estoy de acuerdo con tu artículo del otro día, que defendías que había que anular las elecciones en Melilla y aplazarlas. Yo creo que había que aplazarlas. Es evidente. Pero quiero decir que yo creo que ahora mismo se ha demostrado, con los resultados de ayer demuestran, que si los españoles votan en otro sentido, al final los resultados salen. O sea, que es que no hay posibilidad real de manipular las elecciones a gran escala. Y siempre es cierto que es mejor meter el voto en la urna que echarlo a correo. Esto sí que es cierto. La cuestión es... Pero ¿qué me dices de meter en el maletero del coche a una concejala? Que lo hace el novio de la alcaldesa. Que el novio de la alcaldesa, como es bipolar, pues ya no va a tener que ir a la cárcel. Y además, por si acaso tenía miedo, le dan una papelina de cocaína. Pero esto es todo de locos. ¿O no? Y esto es el número dos de Andalucía. La cuestión en julio va a ser que quién resiste más. Si Pedro Sánchez, y confirmamos su teoría de manual de resistencia, o el votante antisanchista español. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, el votante antisanchista está demostrado que está bastante movilizado. Vamos a ver ahora... O sea, si se mantiene. Se va a ir a la playa y ya verás. Pero me tiene una oportunidad muy clara de volverlo a demostrar. Oye, ¿y qué creéis que tiene que hacer el PP ahora en las negociaciones de los gobiernos donde necesita ayuda? Porque, claro, estamos aquí hablando de que ha ganado el PP las elecciones, es verdad. Pero, oye, en seis comunidades autónomas, si quiere gobernar, va a necesitar que Vox le apoye de alguna manera. Yo es que, como no estoy de acuerdo con la teoría de que hay que estigmatizar a Vox, no me lo creo, no veo por qué. Y es que, además, no estoy de acuerdo, y lo tengo que decir aquí, con el señor Margallo, que ayer ha dicho en la televisión, que le he oído, o le he escuchado, me lo han mandado, que el PP defiende la Agenda 2030, que el PP está de acuerdo con todo lo que dice la ONU o los organismos internacionales, que el PP está a favor del cambio, o sea, que no cree en la soberanía de los países, sino en las... Mira, yo no estoy de acuerdo con nada de todo eso. Menos mal que el PP, yo creo que no está donde está Margallo. Yo, honestamente, creo que el PP se tiene que sacudir ese complejo, solo tiene que ver el... escuchar a las urnas, como se suele decir. Es decir, las urnas han hablado muy claramente donde el PP no ha conseguido mayoría absoluta para gobernar el solo, no es porque la gente se haya dividido entre PP y PSOE, sino porque una parte del voto del centro-derecha se ha ido para Vox. Pero fíjate una cosa, Guadalupe. Entonces, eso tiene que tenerlo en cuenta Feijóo, y la política de la estigmatización le puede hacer daño. De hecho, es otra de las bazas electorales que va a jugar Sánchez de aquí a julio. Esto va a ser Sánchez o el fascismo, ¿no? Es una cosa, en Madrid, tanto ayuntamiento como comunidad, donde Vox no ha tenido buenos candidatos, no ha hecho buenas campañas, ni se ha portado bien en la anterior legislatura. Como en Andalucía, que Macarena Olona, que, bueno, con todos mis respetos, lo hizo muy mal, pues tuvo mayoría absoluta del PP. O sea, que es que los votantes, los electores, son muy inteligentes, y por eso les han dado la mayoría absoluta a esto. Bueno, lo que está claro, mira, yo en mi artículo de hoy termino diciendo que los resultados demuestran que los españoles tienen más miedo a Frankenstein que a Vox, porque evidentemente Vox ya gobierna con el PP en Castilla y León, y por ejemplo, han pasado algunas cosas en este año que han gobernado juntos, pero los resultados en Castilla y León son mejores aún todavía para el Partido Popular, que va a recuperar Valladolid, que va a recuperar algunos municipios importantes. Es decir, que no parece que el miedo a Vox ahora mismo movilice más que el miedo a Frankenstein. Lo que ha pasado en Castilla y León ha pasado mucho más en el plano del relato, es decir, en el plano de movimientos interesados para parecer que en Castilla y León estaba la gente subyugada por el fascismo, que en el plano de la realidad. La realidad es que en Castilla y León, pues es un gobierno de coalición que se desarrolla con total normalidad. Claro. Yo he terminado diciendo que los españoles claramente prefieren a Feijó con Abascal que a Sánchez con Otegi, con Irene Montero y con Oriol Junqueras. Exactamente. O Yone Velarra. O Yone Velarra. Que va a ser de ellas cuando no estén. Bueno, a lo mejor consiguen un escaño, ¿no? Habéis leído a Ramón Espinar, la pullita, decir... Que vuelvan a sus trabajos. Tendrán que volver a sus trabajos. ¿Qué trabajos? ¿Qué trabajos? A mí me ha quedado muy bien Espinar. Sí, aquí ha estado con nosotros hace poco haciendo una entrevista. Bueno, pues nada, yo creo que lo dejamos aquí, salvo que queráis decir algo más. Bueno, que seguiremos hablando, que he estado encantado de invadiros el espacio. Estoy aquí como uno ocupa. Nos estamos honradísimas de que el director nos invada. Se ha sentido liberarla. Me he sentido liberarla por un día. Liberarla por un día. Ya sabes que el sentimiento es lo que manda. Ahora sí, porque hay una ley que dice que, oye, aquí lo importante es lo que tú te sientas. Exacto, lo que te auto percibas. Eso es. Bueno, pues muchas gracias Esperanza, gracias Lupe, y a ustedes les emplazo a que sigan este programa todas las semanas porque con ellas se lo van a pasar genial.